¡Hey! Hola amigos, que aburrido sería el mundo sin Aro, ¿verdad? La capital del Rioja. Soy Gautzimas y quiero deciros que apoyo la candidatura del municipio de Aro para su nombramiento como Ciudad Europea del Vino 2020, organizado desde la Red Europea del Vino Recebín. Eso es lo que os quería decir, ¿vale? Y sigamos con mis candidatos. Gracias.